Vamos entonces al tema. Convocan una huelga de 48 horas en San Francisco de Macorís. El colectivo de organizaciones sociales y populares en conjunto con la Coordinación Campesina y Popular de San Francisco de Macorís ha anunciado una huelga general para los días 28 y 29 de octubre. Esta decisión se tomó durante una asamblea liderada por los dirigentes José Mercado y Ramón Rodríguez Momón quienes señalaron que la paralización de 48 horas es una respuesta a múltiples demandas insatisfechas. Entre las principales quejas de la convocatoria destacan la fuerte oposición a la reforma fiscal en curso el rechazo a los prolongados apagones y al aumento de las tarifas eléctricas que han generado un creciente malestar en la población. El descontento ciudadano ha aumentado debido a los continuos cortes de energía que afectan tanto la vida cotidiana como la actividad económica de toda la región. Además, las organizaciones denunciaron los desalojos forzosos y otras problemáticas sociales que, según afirma, no han sido atendidas por las autoridades. Ante la falta de respuesta, advirtieron que la huelga podría extenderse en duración y cobertura si no se toman medidas para resolver el pliego de reclamos presentado. Bien, ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Cree que la huelga en San Francisco de Macorizo es una medida efectiva para que las autoridades atiendan demandas de la población? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Adelante, Gery. Bueno, miren, lo primero, pongan la imagen, por favor, muchachos. Entonces, debo corregir a la producción del programa. Deben colocarle a las otras imágenes, no a esas, sino a las otras, el tema de la fecha de la imagen de archivo, porque en San Francisco de Macorizo, en las últimas cuatro huelgas que se han llevado a cabo, aquí no se ha prendido una sola goma. En ningún punto de San Francisco de Macorizo. Yo tengo las imágenes ahí por si acaso quieren comprobarlo. Entonces, la imagen no se corresponde con la realidad actual de la protesta de San Francisco de Macorizo. Entonces, estaríamos llamando al desorden. Por otro lado, miren, yo creo que la lucha, y es un llamado que le hago a Momón y al colectivo. La lucha, a mi entender, esto es una opinión, debe ser escalonada. Yo creo que lo primero que hay que llamar, en sentido general, razones hay para luchar y para protestar. Yo creo que a nadie le cabe la menor duda, salvo los que están cobrando botellas. Solamente a esos no le cabe duda, de que hay razones suficientes para protestar. Y yo creo que hasta ellos. Ahora bien, yo creo que la lucha debe ser de manera escalonada. Y pudiéramos decir, ¿cuál sería una primera lucha? Bueno, un cacerolazo como hicieron ayer en Santo Domingo. Bueno, una concentración en el Parque Duarte o en la Plaza Tal o en el Parque de los Mártires. La Plaza de los Mártires, no es un parque. Que está acá a salida de Santo Domingo, aquí en la Plaza Pedro José Francisco Peña Gómez. Una concentración. Luego puede ser un encendido de velas. Luego puede ser un martes negro o del color que ustedes quieran poner. Luego puede ser, qué sé yo, otra cosa. Y al final, si no nos hacen caso, entonces prendemos el pueblo. Prendemos en sentido figurado. No estoy hablando de incendiar los neumáticos. No, no, me refiero a paralizar. Bueno, y sé que prender también se prende, porque esto es un pueblo aguerrido. Entonces, yo creo que debemos primero ir haciendo las cosas de manera escalonada para ver si el gobierno hace caso, si el gobierno escucha. Y un elemento muy importante que quiero llamar la atención del movimiento. Miren, el día 27 de octubre, atención Momón, es la segunda vez que le hago este llamado. El día 27 de octubre es la caminata del Patronato contra el Cáncer, donde en San Francisco de Macorís se trasladan miles de personas y cientos de esas personas vienen de otros pueblos. Si llamamos a una huelga, el día siguiente mucha gente no va a poder participar y estamos golpeando al Patronato. De manera que yo quiero pedirle, ellos no me han pedido a mí que diga esto. Es una cuestión que me ha salido a mí porque sé que ese domingo hay una actividad. Entonces, yo quiero pedirle a Momón y al colectivo que repiensen la fecha. Primero, lo que les estoy diciendo, una serie de luchas escalonadas y que la huelga sea la última opción. Pero que tomen en cuenta la fecha porque el 27 de octubre es la caminata del Patronato contra el Cáncer. Entonces, yo creo que deberíamos tener un poquitico de consideración con esa institución que hace un trabajo loable de no marchitarle esa actividad. Es un pedido que le hago de manera personal y que ojalá el comercio y las instituciones públicas y privadas de aquí de San Francisco también se unan a este llamado. Muy bien. Francis, buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Gerján. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Un pedido que hago cada mañana por mí y por todos porque realmente necesitamos que nos ilumine el Todopoderoso. Bien. Adelante con el tema. Miren. Bueno, primero saludar que estamos en otoño. Sí. Pero candente. Sí. En otoño infierno. Candente. Ya había amado que se quitó la chamarra, la chaqueta. Se arremangó. Exacto. Y... Como hacíamos cuando íbamos a pelear. Sí, yo le pregunté que se iba a pelear. Para que no te jalen la manga y te la rompan. Miren, llega un momento de convocatorias por 48 horas. Esta vez con un cierto sentido de temas del momento, no aquellos recogidos. Es la única innovación que he visto que me ha llamado la atención, el hecho de que el movimiento popular o las organizaciones encuentren un tema o temas en los cuales se pueda referir la población entera. Y aunque no estoy de acuerdo con la huelga, sí estoy de acuerdo con la protesta y sobre todo el llamado de atención a la autoridad máxima, que es el presidente, que ponga el oído en el corazón, en el sentimiento y en el pensamiento de la gente. Tiene muchas fuentes, múltiples, múltiples fuentes. Los medios de comunicación se han expresado a través de distintas fuentes, han tomado la opinión acerca de la reforma fiscal. Lo cual ciertamente requiere de un cierto comportamiento consciente de la población a la decisión que pudiera tomar el Ejecutivo a través de esa ley o reforma sin que tenga cambios en su objeto. El objeto es que de 9 millones de pesos la exención para propiedades no suntuosas, es decir, que lo que cuesta 6 millones es cualquier cosa y no es suntuosa. No, tú eres loco. Que es el cargo del IPI. Un apartamento. Pero ahora no podrían... Un apartamento de 6 millones es un cuchitril. De una habitación. Sí, sí, un cuchitril. Y aquel que ha ido con esfuerzo, como nosotros, con esfuerzo para tener una... ¿Dónde vivir nuestra familia? Que ahora lo castigues. Aparte del castigo que tenemos porque el Estado definitivamente no pone control a los precios por el libre comercio y por la libertad de empresa, que yo digo que debe de tener control. Miren el arroz donde anda, miren el pollo donde anda, donde se coloca. Nadie protesta. El alto costo de la vida. Y ahora cargarle. Que cualquier cuchitrín, después de un monto de 5 millones 360, la diferencia paga un 1%. Pero es cualquier cosa que cuesta 6 millones. Aunque tú vayas a pagar de 500 mil y tantos pesos, el 1%, sería que 5 mil pesos. Pero ¿por qué ponerte a pagar eso cuando también le quieres cargar el cuchitrín de vehículo? Que aunque sea del año 70, va a pagar 3 mil. Sí. Que no debería ser. Aunque sea del año 70, va a pagar 3 mil. Que un vehículo, por ejemplo, de 2 millones de pesos, tú vayas a pagar 6 mil pesos de marbete, y uno que cuesta 20 millones, pagar lo mismo. Es una locura. No, es una locura. Entonces, analicen bien eso y escuchen el sentir del pueblo. Que hay por dónde cortar y se hace necesario la protesta. Pero no la protesta en desorden. Y que no se vea en este acto el funcionario como que es una... Porque yo estoy de acuerdo con la reforma y estoy de acuerdo con el presidente. Estoy de acuerdo con el plan. Pero la reforma debe ser integral y que verdaderamente proteja y salve la economía ya muy deprimida que tenemos los hogares de clase media baja. Solo le digo eso. Yo pienso que el asunto de la placa, por ejemplo, debiera ser escalonado. Un vehículo de tal fecha, tal fecha, pague tanto. Dependiendo de la cercanía con el año en que nos encontramos, deba pagar más. Porque estamos hablando de que si un vehículo cuesta un Lexus, vamos a poner, por ejemplo, ¿Cuánto cuesta una Lexus, una Jepeta Lexus 2022, por ejemplo? Ponte tú a... Sí, pero hay muchas que andan del 2007, 2008. Eso es lo que digo. Por ejemplo, una del 2007 no debería pagar. Cuya depreciación tú la consigues en el mercado. Exacto. Y te montas un vehículo lujoso. Pero bien. Pero exacto. Entonces, debía ser así. Quizás sea más equilibrado. Tú ves, porque lo que... Por ejemplo, el carrito que anda ahí dando tumbo en la Avenida Libertad... Va a pagar 3 mil. 3 mil. Va a pagar 3 mil pesos. Carrito cayendo. ¿Cuánto de qué año la Jepeta tuya? La Jepeta tuya, ¿de qué año es? 14. 14. Entonces, ese carrito va a pagar lo mismo que tu Jepeta. Exactamente. No, no, pero yo me refiero a la blanca en la que tú andas. Sí, sí, esa misma. ¿Ese es 2014? Sí, eso. Lo que pasa es que cambia... Está bien conservada. Ah, bueno. Está bien conservada. Y que está bien conservada. Bueno, pues el carrito de la Libertad, igual que mi vehículo, ¿verdad? El que tenemos nosotros, los Hyundai, van a pagar igualito que tu Mipeta. Y la tuya es una Porsche. Exacto. O sea... Muchas gracias, señor presidente. Hay que equilibrar eso. Entonces, yo cuando critico, critico no por mí solamente. Porque yo me siento que es mucho. Para mí. Porque también tengo el seguro. Claro. Que también es un seguro que no tiene el carrito. Que va a aumentar también ahora. Que hay que destacar que va a aumentar. Obviamente que todo cambia. Y si dicen que me aumentan el salario, ahí me pongo yo a llorar. Bueno. Porque yo no quiero que me aumente. Porque no puedo comprar con mil pesos lo que yo compraba antes. Con un salario por arriba. Hace así mismo. Mira. Los precios. Bien. El tema aquí es el de la huelga. La anunciada huelga, ¿verdad? Por 48 horas. Me ubiqué en los motivos. En los motivos. Yo no voy a hablar del tema huelga. Todo el mundo sabe cuál es mi posición con relación a la huelga. A las huelgas, a los paros y esas cosas. O sea, yo no voy a ver lo mismo. Y recientemente Momón mandó a suspender uno que había anunciado para entonces unirse, la unir fuerza con... Como quien dice, me devolví. Como que se devolvió Momón. Sí, a esperar el otro. Porque lo racional y lo que aprovechamos para felicitar su decisión. No, no fue una decisión pensada para favor de nada, sino a favor de buscar fuerza. No sé, pienso que Momón ha ido bajando su liderazgo en el mundo, en este mundo, ¿no? De las protestas y luchas populares porque ha cometido varios errores seguidos unos detrás de otros. Primero, una huelga convocada que no lo... que no quiso escuchar a nadie y no cedió prácticamente. Después... Eso fue en abril. Antes de las elecciones. Cuando estaba... Tú mismo le dijiste, yo mismo le dije... Que se estaba llevando a cabo en esa semana, la semana saludable y aire limpio, vida sana. Y le pedimos que por favor parar en eso. Pero había otra que era antes de las elecciones. De las elecciones también. Estamos hablando de... Yo creo que... Escúchame que te interrumpa, Mado. Yo creo que... No voy a hablar de huevo. El señor Momón y tanto el colectivo también deben primero estudiar la dinámica social del pueblo. Y cuando me refiero a la dinámica social es investigar cuáles actividades se están llevando a cabo en esas fechas para no entorpecer con eso y para no convertirse en una retranca. Por eso, en aquella ocasión, en abril, que se estaba llevando a cabo la semana saludable y aire limpio, vida sana de manera conjunta, le pedimos por un tema de... Los temas que se están tratando precisamente aquí en San Francisco no parecería algo prudente, una huelga, independientemente de que haya razones. Igual ahora, igual ahora, sabemos que hay razones, pero no para la huelga, sino para un proceso de lucha escalonado. Y pedirle que como el 27 es el día de la caminata del patronato contra el cáncer, que participa todo el pueblo y muchas delegaciones de otros pueblos vienen, no parecería algo prudente llamarle a una huelga el día siguiente por el temor que eso provoca en la población. Es solamente ese pedido. Ojalá que Momón y el colectivo lo puedan tomar en cuenta. Bueno, no sé. Vamos a ver. Pero bueno, el asunto que a nosotros le interesa básicamente a este país, el tema, por ejemplo, el tema del paquetazo, como le llaman, o le llamaban antes, ¿verdad? Era algo que todo el mundo estaba conteste de que era necesario, se iba a hacer. Mira, aquí, por ejemplo, Carolina Medina ha comentado que el propio presidente, ex presidente Danilo Medina, había dicho una frase que hasta cierto punto afuera era burlesca. Yo no sé cómo la van a hacer, pero tienen que hacerlo. O sea, yo no la hice, le eché ese muerto a esta gente, y esta gente aguantaron cuatro años sin hacer lo que debía de hacerse en aquel momento, por un asunto de política que no nos conviene y ese tipo de cosas. Sí, pero que la situación ha empeorado, porque si tú te das cuenta, han tomado la mayor cantidad de préstamo en toda la historia de la República Dominicana, pero además han aumentado la nómina pública en más de 100 mil nuevos empleados. Búsquenlo, que eso está ahí, señores, eso es público. Más de 100 mil nuevos empleados públicos. Ya, la empresa que el Estado es más grande. Y súmenle a eso una cantidad excesiva también de pensiones solidarias, de gente que a veces se lo merece y a veces no. Oye, yo te voy a decir una cosa. Yo lo que pienso, yo lo que pienso. Espera de que yo te mire. No, no, yo iba a hacer traje. Porque yo dije, oye, espérate, este preámbulo. Yo dije, recuerda, Yaryan, que el Estado hoy es más grande. Necesita más gente. Que coge la valla. Oye, me la voy a mandar la tapa. ¿Qué es más grande en qué? ¿Porque los servicios han mejorado? Te hago esa pregunta. No, porque lo han aumentado. Lo han inflado como un globo. Si hay más gente trabajando, deberíamos estar mejor. Carolina, buenos días. Carolina Rosa está con nosotros. Buenos días, amado José Rosa. La verdad es que es de negro, Carolina de arriba abajo. Entonces, eso no sé si es una señal. No, no, no. Porque yo invitaba ahorita que hiciéramos. Si es a Cacerolazo. Un martes, un martes negro. No, y vestirse de negro todo el mundo. La semana entera de negro, no, la semana entera de negro. No, la semana entera de negro. La señora que me agoma. Buenos días, equipo. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Francis, un elemento que no se queda nunca dentro de este llamado de protesta del colectivo son los desalojos o el tema de las tierras o de las viviendas. Que no debiera ser, porque eso tiene un tema jurídico. Le quita. Y la ley tiene que cumplirse independientemente del que se mete en mi tierra. Es un pobre que no tiene donde vivir. Eso no tiene nada que ver con que yo sea el propietario. Ese es el tema de mercado, de mercado, el otro dirigente. Eso le quita el peso y credibilidad. Totalmente, porque es lo que yo dije en el principio, cuando él se demostró que estaba a favor del robo de tierra o de la inclusión ilegal en las tierras. Momón es otra cosa. Vamos a escuchar a Carolina. Vamos a escuchar a Carolina con el tema. Momón está en otra cobertura, que es la que nosotros hemos defendido, del asentamiento de los campesinos. La agrícola, la agrícola. Y que esos asentamientos se hacen necesarios porque muchos terratenientes tienen la tierra y no la quieren dar. Con que den 300, 500 tareas y se queden con 3.000, a mí me da 0.3. Pero no que se queden con las 3.500. Ya, adelante Carolina. Mira, un elemento importante a destacar. Y hay que ayudar al Estado a que consiga esa tierra para los campesinos. Es esto que refería Eger Jan, de la caminata que tenemos en San Francisco de Macorís. Una actividad emblemática, muy noble, de apoyo y solidaridad a los más vulnerables, a los más necesitados en todos los sentidos. Económicos, psicológicos, enfermedades graves, letales. Gracias, porque existe un grupo de hombres y mujeres que tienen... Y ese domingo 27 es la gran caminata del Nordeste, que se va a ver afectada por esto. Pero, ¿y tú le pedías, Eger Jan, esa información llega o la consideran o toman en cuenta? Entiendo que no. Porque ni siquiera parece que lo saben y si lo saben no le importa. Porque si lo supieran, quizás lo hubieran movido o hecho antes. Y si les importara, entonces ahí tú ves el nivel de involucramiento que tiene una representación, como ellos se hacen llamar, de la sociedad. Es uno de los eventos más importantes al año, desde el punto de vista de la salud y apoyo a gente vulnerable en todos los sentidos. Entonces, en este sentido, final de mes, 28 y 29, mucho se había durado aquí en San Francisco de Macorís para hacerle los benditos llamados. Ok, nosotros hablábamos de diferentes actividades de protesta, la cual nos sumaríamos al 200% a apoyar. Miren los cacerolazos que se están haciendo en Santo Domingo. Aquí se han hecho manifestaciones en protesta y en demanda al gobierno. Por ejemplo, las vestimentas, las acumulaciones de personas en grupos específicos. Pero tiene el poder y el nivel de convocatoria estos representantes sociales de San Francisco de Macorís. Señora, pero ¿cuántas a propósito? Va a ir Manhattan. Y no porque sean, viste, el valle. Ustedes saben en el contexto en que lo digo. Y la salida, y el camino a Jaya. Entonces, yo lo que cierro este comentario, Amado, diciendo. Es cierto que hay un nivel de representación y como dicen, que hubo un apoyo de un 100%. ¿De quién? Eso es falso. No, hombre, nunca ha habido un apoyo de un 100%. Aquí la gente está hastiada. Y no es que no estemos de acuerdo con las realidades y necesidades que tenemos como país. Ahora, ustedes lo que causan es un problema. Cada dos meses cerrando este pueblo. Gracias a Dios que Momón se iluminó. Pero vemos, ahora está aquí. No, 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 porque no se iluminó. Lo que pasa era que él sabía que estaba condenado al fracaso. Ah, ok. Y Dios recular para entonces juntarse con el otro. Pero tal vez se junta el falso y solo tenemos una o dos al año y serían menos vueltas. Mira, señores, pero qué pobreza intelectual tiene la ministra de Cultura. Usted sabe lo que es comparar el tema de la reforma con el pago de mantenimiento. ¿Y qué ustedes esperaban? No, no, pero ven acá, por lo menos. No debiera dar eso. Esa fue otra que desraudó a este país. ¿Usted sabe la gente que apoyó a Milagro? Sí, sí, creyendo que... No, no debió de involucrarse. Ella no debe de involucrarse en temas políticos. No, pues ella no sabe de eso, ¿no entiendes? No sabe de eso ni tampoco de cultura. Sin embargo, tu presidente, que es mi presidente... Es el de Carolina de Amado y el tuyo, el suyo es de todos. Por eso es que es bueno tomarle la palabra a la gente y anotarlo. Anotarlo. Su presidente, estimado compañero, el que usted dice que tiene buenas intenciones, es el que la ha mantenido todo el tiempo en ese cargo sabiendo que no funciona. Yo iba a decir otra cosa, no sigue para nada, en ese aspecto. No sigue para nada esa señora en cultura. Sin embargo, tu presidente, el que está lleno de buenas intenciones, la mantiene ahí. Igual que mantiene a Cueto en el de Norte, igual que mantiene a un grupo de... Ella Morrison, ¿cómo lo puso de las redes? El mismo de ella, el ministro. Claro, el ministro es hijo de ella. Y ella es la ministra. O de Cecilia García, ¿cuál es hijo de Cecilia García? Ah, ese es de Cecilia. Yo creo que sí, que es hijo de Cecilia, pero es su hijastro. Pero que también mantiene al hijo de Peña Gómez, a Tony Peña Guava, lo mantiene en el gabinete social, haciendo yo no sé qué cosa. El de los 100 millones de pesos, no te acuerdas, pero que nunca fue investigado. Parte de lo que estamos evaluando. Mira una cosa que le quiero preguntar. Un abrazo a Tony Peña Guava. Quiero preguntarle a Amado y a Gerjan, si tiene una configuración penal y de hecho viable para someter a una persona que promueve lo indebido. Cuando una persona procura, sabiendo que son tierras con título y demás, tú promueves la ocupación ilegal. Penalmente se llama intigación y aquí está en el artículo 59 y 60 del Código Penal como complicidad. Pero es intigación. Intigación primero y se castiga con lo referente a lo que tú dijiste. Cuando tú le dices a uno, oye, pues tú si eres pendejo, ¿cómo tú dejaste que ese venezolanito te diera una galleta y te humillara frente a la gente? Y viene un río y mata al otro. Exactamente. Entonces, cómplice. El instigador soy yo, pero aquí, de acuerdo a la ley, la ley penal nuestra es complicidad. Pero como quiera, tiene un castigo. Tiene un castigo por esa explicación. Sí, sí, tiene un castigo. Entonces, yo no estoy equivocado cuando digo que mercado es pasible de ser el primero en ser juzgado. Claro. Cuando promueve a la intigación de ocupar tierras privadas. Ahí hay un televidente que vive en Estados Unidos. Ustedes no lo han oído. Cuando él llama, incómodo, porque no ha podido recuperar su tierra que tiene título y tiene todo ahí. ¿Y a quién le corresponde eso? A la autoridad. Le corresponde a la autoridad, pero ¿qué pasa? Cuando tú vas con una orden que te da precisamente el abogado del Estado, que te da el sistema, a la policía hay que buscarle por lo menos 200, 250 mil o medio millón de pesos para mover la fuerza pública. Entonces, ¿cuál es la defensa? Mira una cosa. El Estado tiene obligación de garantizarte el derecho de la propiedad. Pero tú eres amigo de Natera. Pregúntale a Natera. ¿Por qué él no va a recuperar su terreno? No, pero Natera fue el que se metió. Pero ajá. Y los recuperó. ¿Pero dónde están? No, ya todo el que... ¿Tú te refieres a la colina? Cuando uno va, Camino Jaya. Ah, pensaba que me refería a la colina, porque en la colina hay un terreno ahí. A Nazalime, Tillán, se metieron y lo sacaron. ¿Y la colina? ¿Y la colina? Bueno, pero ellos saben que van para afuera en cualquier momento. Están haciendo casita. Que tienen su título, son las colinas. Las colinas por acá arriba tienen su título. Y el señor no ha podido recuperarlo. Pero los propietarios también tienen que tener en cuenta que en las circunstancias en que vive este país, ellos tienen que poner de su parte... Ocupación. Porque... Hacer trabajo en el... Pero el punto no es ese. Debe de haber garantido. Cierrelo. Ponga un guardián por unos días, por un tiempo. No. El punto es ese. El punto es que se respete el derecho de propiedad. ¿Cómo lo garantiza la Constitución? Promotor y defensor del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que instiga a esto. A esto. Públicamente dijo que como el Estado no le daba, yo tenía que tomar terreno. Ahí es, Carolina. Ese es muy representante. Ese es el punto. Ese es el punto. Bien. Señores, vamos a ver si hacemos contacto con nuestro televidente, Carolina, a través de la red social WhatsApp. ¿Cómo le ganamos? Ahí te... Y el presidente Luis Abinader, que escuche el pueblo, no ataque la clase media que es la que nos autoriza. Vamos a la pregunta del día. Franci, vamos a la pregunta del día. ¿Cuál es la? Mírala ahí. ¿Crees que la suelga... Léela tú mismo. ¿Crees que las huelgas en San Francisco de Macorís son una medida efectiva para que las autoridades atiendan las demandas de la población? No, porque ya aquí tenemos el foro. ¿Cuál es la estrategia?